Allá en Santiago Allá en Santiago Cañandonga 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 Usted se asoma al balcón nada más que para insultarme, ¿no? No se me ponga ladito, Cañandonga Mire, pita bonito, oiga lo que le voy a decir Usted juega en mi novena y a usted sí que le reparto la cara, ¿oyó? Cañandonga 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 Cañandonga